Mi amor es tu corazón, es un vestido que sin ti no vivo Y que tu diré de toda la razón, es un vestido que sin ti no vivo Y que tu diré de toda la comida Soy mi amor, no te vayas de todo mí, tú que tenés razón que eres en tu país Soy mi amor, no te vayas de todo mí, tú que tenés razón que eres en tu país ¿Y cómo que dices? Quiero que te quitar, quiero que te quitar, quiero que te quitar, quiero que te quitar Déjame estar mamacita Quiero que te quitar, 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 Decido por malas caminas, pero que por eso ya arrepentí Yo sé que ha sido por malo contigo, pero que por eso ya arrepentí Si mi amor, pero yo te voy a ir, que aunque tenés razón, que no soy tu parís Si mi amor, pero yo te voy a ir, que aunque tenés razón, que no soy tu parís ¿Cómo que dices? Que no te voy a dejar, que no me voy a dejar, que no me voy a dejar Y ahora el acorpión, ¿eh? Con Felipe Juila, que no me voy a dejar, que no me voy a dejar ¡Ay, que no soy tu parís! 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 ¡Ay, ay, ay! Ahora, eso en segunda Ahí, también que te lo pones ahí Vamos que suelten la segunda Y Feli bajo, Feli bajo ahí Ahí, el chiquito, el chiquito de Zapora Esa es buena, un huevo pero bueno Ahí, el chiquito de Zapora 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 Señores, es un placer Lo partimos todos ustedes esta noche El placer fue mío Dice el amigo David Muy pronto estaré yo aquí con mi alopación En vivo, con mi grande Tocando la chanza bien, en vivo Todo lo que quieran Así es que Es un placer Que pasemos de noche Con mi gente apoyado Nos vemos, vemos Gímona ¡He emisor! Música Hijo Vuelvo Yo estoy yendo Maestro Coquil Música Amigo Yo soy ¡Ay, ay, ay! ¡Toma de rea! ¡Toma de rea! ¡Toma de rea! ¡Toma de rea! ¡Oye que es un río muy grande! ¡Toma de rea!